Hola y bienvenidos a los análisis 5 Minutes, donde desmenuzamos cada una de las unidades del juego en menos de 5 minutos. Hoy vamos a hablar de Ayoros de Sagitario, unidad con un alto poder de ataque capaz de eliminar a una unidad enemiga de un solo flechazo, así que es muy poderoso, es muy potente. Voy a resumir la inversión de recursos de esta unidad solo al que la tenga muy maxiada, tenga muchas copias, muchos tomos de habilidad y tenga renacida la armadura o la vaya a renacer. En ese caso, yo creo que sí que merece la pena subir el año 80, sí que merece la pena subir el octavo sentido a full. Respecto a meterle libros azules, yo creo que solo, salvo que necesitemos un libro azul para terminar de completar una habilidad y tal, si no, yo no lo haría. Tomos de habilidad de la tienda de Campo de Honor, yo creo que merece la pena, lo mismo que he dicho antes, si vamos a renacer su armadura o la tenemos renacida. ¿Es recomendable subir la armadura renacida de Ayoros de Sagitario? Yo creo que para el que le tenga muy maxiado, sí que merece la pena, porque se convierte en un caballero bastante letal. Aunque no termina de colocarse en el meta con la armadura renacida, pero sí que le hace un caballero muy usado en Yamir, por ejemplo, y demás, porque como se usa en varios equipos, yo creo que sí que acaba siendo un poco determinante. Así que es muy buena unidad. Vamos a hablar de las habilidades. La habilidad primera, inflige un porcentaje de daño a un enemigo, empieza en un 100% y acaba en un 120% y es un simple ataque básico. Flechas doradas, consume 4 puntos de energía, inflige un porcentaje de daño a un enemigo, que empieza en el 420% y acaba en el 520%. Y dice que absorbe un 25% del poder de ataque de 3 compañeros con el ataque físico más alto, con lo cual ya nos recomienda usarle en equipos con caballeros de ataque físico. La primera habilidad pasiva, héroes agonizantes. Cuando no tenemos la habilidad renacida, dice que cuando Ayoros de Sagitario muere, devuelve un porcentaje del ataque absorbido al atacante. Devolvería a nivel 1 un 60% de ataque y a nivel 5 devolvería un 100% de ataque. Cuando renacemos a armadura, esta habilidad se transformaría por otra habilidad, que dice que cuando Ayoros de Sagitario recibe un golpe mortal, tiene una probabilidad de invocar al espíritu de Sagitario que dispara una flecha dorada de propina. Esa flecha dorada se dispararía a un enemigo aleatorio que infligiría un porcentaje de daño físico. Con lo cual, ya sabemos lo que hace la habilidad renacida, que cuando nos le matan va a disparar una flecha de propina a un enemigo aleatorio. O sea que está muy bien la renacida. Y la última habilidad, dice que después de matar a un objetivo echando flecha dorada, tiene un porcentaje o una probabilidad de recibir un movimiento extra. A nivel 1 tendrías un 70% de probabilidad, a nivel 5 tendrías un 90% de habilidad. Cuando no tenemos la armadura renacida, la habilidad que vamos a dar prioridad para subirla de nivel va a ser flechas doradas. Cuando tenemos la armadura renacida, se le da más prioridad a héroes agonizantes. Pero básicamente las habilidades que más conviene o interesa subir, sería la segunda y la tercera. Respecto a los cosmos, tenemos en cuanto a cosmos rojo dos opciones. Una sería gota de fuego y otra sería piedra física. Ahí yo creo que va a ir en función de un poquito de nuestra necesidad. Una nos va a dar un plus de ataque físico, otra nos va a dar un plus de salud. Respecto a cosmos amarillo, tenemos dos opciones. Una sello espiritual, que es la que yo te he opuesto, y otra sería tenacidad. Yo creo que va a depender un poco de cuál de los dos tengamos mejores subatributos. Pero a mí me gusta particularmente más sello espiritual, porque nos va a dar un poquito más de defensa cósmica, que penaliza un poco de defensa cósmica y oro de sagitario. Tiene poquita, así que le va a venir bien. Y respecto al cosmos azul, yo creo que lo que mejor le va a es fuego de cristal, para aumentar su ataque físico y aumentar su habilidad. En cuanto a cosmos legendario, yo creo que había dos opciones más recomendables. Sería por un lado cadena de festos, para aumentar el porcentaje de daño a unidades que tiene más del 70% de salud. Ya sabemos que con ayoros de sagitario lo que vamos a hacer va a ser siempre atacar a un caballero para eliminarle, con lo cual siempre vamos a buscar un caballero que tenga la salud al máximo. Y vamos a buscar siempre como objetivo a su atacante, y los atacantes al no tener mucha vida, yo creo que de un flechazo a ayoros de sagitario se les puede despachar. Tipo mil o tipo sura, yo creo que de un flechazo se les carga. Otra opción de cosmos legendario sería espada de Damocles, que espada de Damocles dice que después de usar una habilidad activa, va a reducir su salud inicial en un 24%, pero va a aumentar su ataque físico un 20% y el nivel de crítico físico 200 puntos. Como la supervivencia en el campo de batalla de ayoros de sagitario no va a ser muy alta, lo que nos interesa es que penalice su salud, pero nos interesa que el ataque aumente lo máximo posible. Con lo cual de un flechazo matamos enemigo, y cuando nos le matan va a matar a otro enemigo de un flechazo. Así que esta es una de las opciones más recomendables, o espada de Damocles o cadena de gestos. Respecto a las conclusiones finales, yo creo que es una unidad muy buena, que recomiendo renacer la armadura si le tenéis bien maxeado. Convendría esta unidad llevarla con equipos que tengan atacantes físicos, como puede ser un sura, como puede ser un milo, puede ser un radamantis, entonces ahí se vuelve bastante más letal. Y yo creo que es una unidad que no termina de colocarse en el meta muy arriba, yo no sé si es por el costo de energía o por qué será, pero bueno, sí que se usa bastante en equipos de Yamir y demás, así que yo creo que el que la tenga en la unidad bien subida le va a merecer la pena. Ok, eso es todo por hoy chicos, si os ha gustado el vídeo por favor no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita.